La verdad que sí, creo que los chicos merecen un espacio importante, porque son los futuros ciudadanos, por un montón de aspectos, porque a veces hoy la situación no es tan sencilla. No todo el mundo puede o tiene la oportunidad de festejar el día. Y hacerlo un poco social y festejarlo entre todos, creo que nos une un poco. Por eso es esta la idea, y que compartan, que pasen un día especial, por suerte el tiempo hoy nos acompañó. Si llueva, llueve más tarde, el día lo van a pasar, se pasó o lo están pasando muy bien. Entregarle premios a todos, que te puedan pasar un lindo día, y de esto se trata la vida, de compartir, de pasar el día a día lo mejor posible. Hay una movida interesante, porque estuvo todo muy bien organizado, hay un sector de las chicas que están haciendo la leche, el otro sector de las chicas que están pintando con los chiquitos, después los más chiquititos que juegan en un sector, aquellos que están jugando con los juguetitos escondidos para no ser lastimados. Todo muy bien organizado, los inflables de este lado, el fútbol de atrás, el escenario. Mirá, yo cuando arrancamos la gestión, como todo, es el primer año. Bueno, ya San Juan, ustedes han visto que se fue mejor organizado este año que el anterior, el día del niño, si uno lo compara con el que pasó, y el año que viene, creo que la idea es esto, aprender de las cosas, hacer catarse después del evento y decir qué podemos mejorar. Por eso es saludable juntarse después de cada evento y decir, che, en qué podemos mejorar, en qué le ramos, en qué podemos... bueno, y esto hace que cada vez se pueda ir mejorando. Yo la verdad que le felicito a todo el equipo de trabajo, porque errores y críticas podemos recibir todo, y todos somos humanos y somos todos pasibles de cometer errores. Lo importante es tener la voluntad o tener la suficiente inteligencia para entender que podemos errarle en las cosas y entender que de los errores se aprenden, que creo que las grandes cosas se logran con muchos errores, no se logran todo con éxito, el éxito es el final, y creo que el equipo de trabajo ha entendido esto y trata de por lo menos ir mejorando día a día, y eso es bueno, o por lo menos se ocupan gran parte del tiempo para ir pensando cómo mejorar, y eso es bueno. La sonrisa de los niños más que buena. Eso es algo, eso es lo mejor. Por favor, creo que es la generación futura, es la generación que el día de mañana va a conducir los destinos de la provincia, de la localidad, de la ciudad, en diferentes lugares, van a ser padres, van a ser madres, hombres y mujeres que van a tener un rol y que van a también, en base a lo que aprendieron, poder ser los gestores de las futuras generaciones o las que vengan después, así que creo que estar bien, sentirse bien es lo más saludable.